Estamos de vuelta con un nuevo vídeo de la pirámide nutricional. En esta ocasión trataremos el tema más largo, más complejo, más controvertido y también más importante que hay en nutrición, las grasas. Antes de empezar a hablar de las grasas en sí, vamos a hablar de por qué es importante consumir grasas y qué función cumplen en nuestro organismo. Para empezar, las grasas son súper importantes para nuestras células. Las membranas de cada una de nuestras células están hechas de grasa, por lo tanto es importante consumir grasas para tener una salud celular óptima. Además, el cerebro es prácticamente tres cuartas partes grasa. La grasa es importante para el óptimo funcionamiento de las conexiones neuronales. La grasa es indispensable para la producción de hormonas, especialmente hormonas sexuales. Sin ellas no se pueden generar. Las grasas son un macronutriente antiinflamatorio, algunas de ellas. Además, por supuesto, es nuestra principal fuente de energía cuando no estamos ingiriendo comida. También funciona como aislante térmico, la capa de grasa. Y además, son indispensables para absorber ciertas vitaminas. Vitaminas liposolubles, son vitaminas A, D, E y K. Dicho esto, como decía en la intro, el tema grasas es con diferencia el más extenso en nutrición. Porque es como una muñequita rusa. Abres un tema y de dentro salen varios temas. Y de dentro de esos temas salen más temas. Pero hoy intentaremos hacer una pincelada, la primera pincelada. Os voy a presentar los distintos tipos de grasa. Y ya veis que al final el kit de la cuestión, la controversia, etc. siempre está más que en la cantidad total de grasa en los tipos de grasa que consumimos. Tenemos grasas saturadas, insaturadas y trans. Las grasas saturadas son unas que son sólidas a temperatura ambiente y fundamentalmente son las que provienen de grasas animales. Mantequilla, la grasa de la carne. Aunque también hay fuentes vegetales de grasa saturada, como por ejemplo el aceite de coco o el aceite de palma. Las grasas saturadas se diferencian según la longitud de su cadena. Es decir, cuán larga es la cadena de átomos de carbono que la componen. Con lo que tenemos grasas saturadas de cadena corta, cadena media, cadena larga, cadena muy larga... Históricamente, estas grasas saturadas siempre fueron las culpables de todo. Culpables de llevar con el estelón, que no sé qué, que el BDL, de provocar enfermedades cardíacas, etc. Pero pronto empezaron a aparecer gente y estudios que lo ponían en duda. Y es entonces cuando empezó a hablarse de que no eran tanto las grasas saturadas como qué tipo de grasas saturadas. Por eso decía lo de la cadena. Y entonces empezó a decirse que a más larga la cadena, más perjudicial, porque cuesta más quemar esas grasas. Pero ¿qué pasa? Pronto también llegó aquí la controversia y dudas. Resulta que, por ejemplo, el ácido esteárico, que es la cadena muy larga, son 18 átomos de carbono, al parecer todo demuestra que no hace aumentar el BDL, no hace aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Y en cambio, el ácido palmítico, que es el que está presente en el aceite de palma, que tiene 16 átomos de carbono, ahora parece que es culpable de todo. Sí que hace aumentar el BDL, sí que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Bueno, otro ejemplo. El aceite de coco, hace décadas se consideraba como malo, porque era grasas saturadas y tal. Ahora se considera fenomenal. Por su alto contenido en ácido láurico, que son 12 átomos de carbono, y por lo tanto se considera de cadena media-larga. Es bien, el ácido láurico es muy bueno, saludable. Pero ¿qué pasa? El aceite de palma tiene igual, de hecho, un poquito más de ácido láurico que el aceite de coco. Por eso uno es malo y otro es bueno. Aparte de que con aceite de palma hay un tema de concienciación, de la preservación de la duerdeza y tal. Personalmente yo nunca he consumido aceite de palma y lo consumiré, pero vaya, no. Generalmente cuando hay una campaña tan grande en contra de algo, al menos soy cauteroso, porque siempre hay algún interés creado. Pero ya veréis que en esto de las grasas no hay una verdad absoluta que lo explique todo. Hay recomendaciones, hay estudios mayoritarios, estudios minoritarios, gente que apuesta por alternativas. Por lo tanto, en gran parte va a depender todo de vosotros, de vuestro sentido común y de lo que vosotros creáis o no creáis. Pero, como en todo hay, recomendaciones. En este caso, la OMS y diferentes asociaciones del corazón de varios países, etc., recomiendan que las grasas saturadas no superen el 10% de las calorías totales de nuestra dieta. También es verdad que dicen que en colectivos de riesgo, más susceptibles de padecer enfermedades cardíacas, no se superen el 7%. Mi opinión personal respecto al tema grasas saturadas. Creo que es especialmente complejo este tema, porque al ser las grasas saturadas, mayormente de origen animal, resulta que el perfil de ácidos grasos que tiene la carne animal depende 100% de lo que come ese animal. No tendrá los mismos tipos de grasa, ni en la misma proporción, una vaca que solo ha comido pasto, que una vaca que ha sido cebada con un pienso a base de a saber qué. Por lo tanto, cuando comas grasa animal, según cómo es colectiva de ese animal, estás comiendo más de una o más de otra. Punto número uno. Punto número dos. Personalmente no compro la teoría de que las grasas saturadas son tan malas, son el diablo y tal. Por motivos personales y de observación, un poco, ¿no? Es decir, si hacemos un poco retrospectiva, tenemos que, hace no tanto, la principal fuente de grasas eran grasas saturadas. Eran mantequilla, eran huevos, eran grasas de la carne, ¿no? Aquí en España pues hay embutidos, la carne, el cerdo y tal. Y no había una plaga de enfermedades cardíacas y de obesidad y de procesos superinflamatorios, tal. Que en cambio, sí, son muy presentes ahora, sobre todo en dietas occidentales altas. En carbohidratos, en grasas omega 6, en grasas trans. Pero es que aparte, históricamente, en distintas regiones, de distintos continentes, distintas tribus, su principal fuente de energía han sido grasas saturadas. Esto es desde los Zamburu de África, los Inuit de Alaska, pasando por los habitantes del Valle del Indo, que consume sobre todo leche, leche de las vacas, tal. Es un consumo mucho más alto del 10% de grasas saturadas. Pero tampoco hay todas esas enfermedades cardíacas, ni obesidad, ni nada. Por lo tanto, yo esto lo pongo en cuestión. Y se trata de que vosotros os forméis vuestro propio criterio. Porque al final esto, qué comáis o no, va a depender mucho de vuestra ideología. De qué teorías compráis y cuáles no. Hay algunas cosas que sí que todo el mundo coincide, pues ahí, mira, lo tenemos más fácil. Pero las cosas que haya ambigüedad o controversia, va a depender 100% de vosotros. Mi único consejo es que si vais a comer grasas saturadas, que sean de la fuente más natural posible. Si, por ejemplo, vais a comer grasa de ternera, por ejemplo, o de cerdo, pues que sea de ternera que ha comido pasto, o de cerdo que ha comido diota. Además, siempre va a ser mejor cocinar, por ejemplo, con grasa de pato, o con mantequilla, un alimento fresco, que comprar un alimento ya preparado y lleno de grasas vegetales hidrogenadas, etc. Durante milenios se ha comido grasas saturadas y no ha pasado nada. Segundo tipo de grasas, grasas insaturadas. Estas, al contrario, grasas saturadas, son las consideradas buenas, pero incluso aquí hay matices. Porque hay grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Vamos con las primeras. Las grasas monoinsaturadas, también conocidas como grasas omega-9, estas digamos que hay unanimidad en que de todas las grasas, son las que más generoso se puede ser a la hora de comer. Recomiendan hasta un 15%. Las grasas monoinsaturadas son presentes sobre todo en aceite de oliva, aguacate, nueces de macadamia, pues de estas se puede ser generoso. Son consideradas saludables. Y por otro lado, están las poliinsaturadas. Las poliinsaturadas son las únicas grasas o los únicos ácidos grasos esenciales. Que quiere decir que hay que comerlos sí o sí porque tu cuerpo no los puede producir. Pero incluso aquí hay un pero. Hay dos tipos. Los omega-3 y los omega-6. Los omega-3 son considerados antiinflamatorios. Beneficiosos por un montón de motivos. Hay dos tipos o dos procedencias de omega-3. El ALA, que es el omega-3 vegetal, es el que está en las semillas de lino, chía y todas estas cosas. Y luego el EPA y DHA, que es el sobre todo aceite de pescado. La grasa que lleva el salmón o aceite de hígado de bacalao, todas estas cosas. Y luego está el omega-6. El omega-6 es sobre todo fuentes de aceites vegetales. Aceite de maíz, aceite de girasol, algunos frutos secos. ¿Qué pasa? La recomendación de grasas poliinsaturadas es de un 10%. Y aquí puesto en ratio pone 1-1. Esto quiere decir que idealmente comerías tantas omega-3 como omega-6. Y por eso decía, ojo, porque la realidad es que en la dieta, sobre todo occidental, el consumo de grasas omega-6 es muy superior al de omega-3. Pero las omega-6 son pro-inflamatorias. Entonces, si tenemos un 10%, lo ideal sería de partir 5 y 5. Pero se considera que sigue siendo saludable si el ratio es 1-4 o 1-6. El 1 es el omega-3 y el otro omega-6. Digamos que es un balance que todavía no resulta súper inflamatorio. La realidad es que la mayoría de gente está en un ratio 1-20, 1-30. O sea, la mayoría de gente raramente consume regularmente aceite de pescado y en cambio utiliza aceite vegetal para todo. Entonces, sobre todo en Estados Unidos, que es en Maizlandia. Pues claro, el resultado es inflamación. Por eso hay que ir con cuidado aquí. Aunque sean esenciales, indispensables consumirlas, favoreceremos omega-3 porque es la que tendremos a consumir menos de la que deberíamos. Y por último, tenemos las grasas trans. Aquí sí que hay acuerdo, es unánime. Hay que consumir cero, lo más próximo a cero. Son consideradas malas, inflamatorias, bueno, horrible. Esas son las grasas presentes solo en productos elaborados, precocinados, etc. Las grasas trans, también llamadas grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, sucede lo siguiente. Las grasas saturadas a temperatura ambiente son sólidas. Un taco de grasa de cerdo es sólido. O mantequilla. Las insaturadas son líquidas, con una temperatura más o menos líquidas, son líquidas, ¿no? Aceite de oliva, líquido. ¿Qué pasa con las grasas trans? Son grasas insaturadas, normalmente poli, son grasas vegetales, normalmente las más baratas, que con un proceso de hidrogenación se transforman en saturadas, en pseudo-saturadas, en sólidas. Es un proceso industrial y estas son las que hay que evitar a toda costa. Es un poco de sentido común. Si no estáis consumiendo bollería industrial, platos precocinados, etc. Es prácticamente imposible que consumáis grasas trans o hidrogenadas. Hay pequeñísimas trazas en grasas animales, pero muy pequeñas. De hecho, si la industria alimentaria no tuviese el poder que tiene, serían prohibidas directamente, porque es que todas las organizaciones dicen que son dañinas. Puede que ha resultado un poco complejo, pero... Bueno, el tema es así. Hacemos una pequeña... Puedes refrescar. ¿Qué cantidad máxima de grasas recomienda la OMS? Pues si sumamos 10, 15 y 10, tenemos máximo 35% de tus calorías. Vemos que la proporción más o menos sería 3 respecto a las grasas. 30, 30, 40, más o menos. Y la recomendación mínima es 15% del total de grasas. Hay algunos que apuren y dicen menos de 10% ya es perjudicial. Para que tengáis un poco un ejemplo, nuestro sujeto ibérico que consume 2.400 calorías, el mínimo del 15% a razón de 9 calorías por cada gramo de grasa, le supondrían unos 40 gramos de grasa al día. Veis que es muy poco. Y el máximo, los 30, 35, serían unos 92, 93 gramos de grasa. Ahora bien, es muy importante dejar claro que no hay una sola fuente de grasas que solo tenga un tipo de grasas. Por ejemplo, si consumes aceite de oliva, que es mayormente grasas monoinsaturadas, también hay parte, un poco, de grasas saturadas y un poco de grasas poliinsaturadas. Pero a la hora de elegir un alimento, nos guiaremos por lo que contiene mayormente. Es decir, cuando vayas a buscar cuadrar tus micros, tus macros de grasas mono, pues buscarás alimentos que mayormente contengan grasas mono. Y lo mismo con omega 3, y lo mismo con saturadas si lo decides, etcétera. Ahora bien, tanto la recomendación mínima y máxima de la OMS, esto es una guía por salud, pero al final, cuánta cantidad, cuánto porcentaje de grasa consumirás, va a depender mucho de tus objetivos y, como decía, también de tu ideología. Por ejemplo, por objetivos, para mantener tu peso o si estás en volumen, pues igual ya te vale, ¿no? Un 30, un 75 de grasas, más o menos todo partido a partes iguales, ¿no? Proteína, carbohidratos y grasas. Pero, imaginemos que vas a definir. Tú ahora apuestas por una definición alta en carbohidratos, porque tú necesitas para entrenar o lo que sea. Pues, una definición implica déficit calórico y esas calorías tendrás que recortarlas de algún lado. Pues las tendrás que recortar de las grasas. Entonces, ¿qué grasas recortarás? Por supuesto, trans, porque no deberías consumirlas nunca, en ningún caso. Un mínimo de polis tendrás que consumirlas sí o sí, porque son esenciales. Intentar que el ratio sea lo más equilibrado posible. Seguido de grasas mono, porque son saludables. Y quizá algo de grasas saturadas. A lo mejor te vas a eso, un 15% en total, quizá 10. Yo no recomendaría bajar tanto. Al final, lo que hace la mayoría de gente que recorta mucho grasas es directamente consumir pocas o nada de fuentes naturales y eso hace comprimidos. Aceite de pescado, aceite de krill y poco más. Pero imaginemos que para definir, decides la estrategia contraria. Es decir, tú piensas que partir los carbohidratos te dejan como aletargado, que es, digamos, mantener más estables tus niveles de insulina y tal. Y haces una dieta recortando los carbohidratos. Pues entonces recortarás carbohidratos y te permitirá aumentar la cantidad de grasa que consumes. Pues igual te vas a más de un 35% de calorías, probablemente desde la grasa. Y nuevamente, ¿qué criterio vas a utilizar? Pues lo mismo. Favorecerás monoinsaturadas. Deberás comer poliinsaturadas lo más equilibrado posible. Y probablemente saturadas porque vas a estar comiendo carne de ternera, carne de cerdo... Igual cocinas con aceite de coco... Pues mira, el hecho de que puedas o que vayas a comer más de un 30% o 35% de grasas no es excusa para abusar de poliinsaturadas, especialmente de omega-6. Que son las que deberías moderar más porque son proinflamatorias. Lo vamos a dejar aquí. Si han quedado dudas lo podéis dejar en los comentarios porque hay mucho más que decir. He intentado hablar solo de lo imprescindible. Profundizar en cada ácido graso. En los nuevos ácidos grasos esenciales que ahora parece que han descubierto o se están empezando a popularizar, etc. o hablar más sobre los ratios de omega. Eso lo hablaré mucho en los micros. Porque si no, el vídeo de arriba duraría muchísimo. Con todo esto, pues ya puedes elaborar tu dieta y ver si te es efectiva o no y siempre estás a tiempo de ajustarla. Hasta la próxima.